Claro, quiero sumar a Fernando Burlando, que es el abogado justamente de Juan D'Arte. Fernando, escuchabas atentamente a Raquel. Sí, buenos días a la doctora. No, quería aclarar lo siguiente, es cierto, no está firme el fallo, o sea, todavía hay que esperar, hay que ser prudente. También estaría bueno aclarar que había un deber de sigilo, que evidentemente quienes representan, no es el caso de la doctora, quienes representan a Telma Fardín no han respetado. Y lo que sí te quiero aclarar, que en el fallo, el juez lo que dice es directamente que no está acreditado el cuerpo del delito. Sé que es muy complicado para la gente interpretar de qué se trata esta expresión. Pero nos podés ayudar, Fernando, nos podés ayudar a entender... Ni siquiera... Sí, sí, obviamente, obviamente, obviamente. El cuerpo del delito es, en definitiva, acreditar todos los extremos y las circunstancias de la denuncia de Telma Fardín. Lo que dice el juez es que no está acreditado, nada de lo que dice. Sé que han hablado y han dicho que estaban acreditados ciertos abusos. No, no es así. Lo pasamos en el informe, lo dijo Telma Fardín. Si tenemos ciertos abusos, bueno, si te dan lectura al fallo, si te dan lectura al fallo, que es lo más importante, no escuchar a las partes, sino escuchar la voz de la justicia, la voz seria y la palabra de su majestad la justicia, se van a dar cuenta que lo que les digo es lo correcto. Fernando, déjame que te haga una pausa. Fernando, lo que nosotros mostramos recién en el informe es la palabra de Telma Fardín cuando dio su conferencia de prensa, donde realmente es muy fuerte escuchar a la víctima que vivió y revivir cuando ella cuenta que para la justicia había existido el sexo oral con una menor, en ese momento 16 años. No es así. No, no dice en ningún momento el fallo, estás desmintiendo a Telma Fardín. Estaría condenado, estaría condenado, estaría condenado y preso si fuese así. No. Condenado y preso estaría, Juan D'Artes. Gustavo. Y no es así. No, perdón, Fernando. No es así. Lo que dice el fallo es otra cosa que tiene que ver... En principio, yo leí el fallo, ¿cómo te va, Gustavo Gravia? Mira, a ver, el juez lo que pasa es que no puede juzgar sobre hechos que para él ya están prescriptos. Y esos hechos que ya están prescriptos son todos los que ella narra previamente. Lo único que él puede juzgar... Si el hecho más grave estuviese acreditado, Gustavo... No, está bien, pero déjame terminar. Si el hecho más grave estuviese acreditado, tendría que jugarlo por todos. Déjame terminar. El hecho más grave que es sobre el cual él sí puede juzgar... Parece un análisis un poco caprichoso. El hecho más grave... Es una absolución. Fernando, por eso... Hay una absolución. Pero perdóname. Una absolución hay. Si no lo absolvió burlando. Pero no es que los otros hechos él está diciendo que no existieron. Tenemos que respetar lo que dice la justicia. No, no, pero Fernando, no es que él está diciendo los otros hechos no existieron o sí existieron. ¿Cómo van a decir que están acreditados? No, perdón, yo no estoy diciendo que están acreditados. No me cambien las palabras, Fernando. Lo que está diciendo el fallo es, yo sobre todos los otros hechos no puedo hacer ningún tipo de valoración porque están prescriptos. Solo puedo hablar sobre si hubo o no... Eso lo tengo que informar. Eso hubo o no el abuso sexual agravado. Y sobre el abuso sexual agravado, él dice, me quedan dudas... Muy bien, Gustavo, muy bien. Perdón. Muy bien. Bueno, ahora dejadme seguir. Tengamos en cuenta que... Al lado de la denunciante había hombres y mujeres de derecho, entonces a uno le duele que alguien que se dedica precisamente a esta profesión tan noble, no le expliquen de qué se trata la presunción de inocencia, un fallo absolutorio que todavía no está firme. Está bien, pero hay una diferencia, Fernando. Tenemos que tratar de informar con responsabilidad. Hay una diferencia cuando vos decís que todo lo otro no sucedió. Sobre todo lo otro, el juez no dice que no sucedió, tampoco dice que sucedió. Dijo que no se pudo comprobar. No, no, no. Sobre todo lo otro dice, esos delitos yo no puedo juzgarlo porque están prescriptos. ¿Vos no entendés lo que es la presunción de inocencia si me estás diciendo eso? No, no. ¿No lo entendés? No, sí te entiendo. La presunción de inocencia... Perdóname. De lo que tenés que partir es de la presunción de inocencia que no se rompe hasta que no exista un fallo condenatorio en contra de cualquier acusado. Entonces, en función de este principio de raigambre constitucional que existe acá en Brasil, en Nicaragua, en todos lados existe, a partir de ese principio, vos no podés decir que existió algo que ni siquiera el fallo dice que existió. Yo no te estoy diciendo que existió. Lo que te estoy diciendo es que el juez lo que dice... Si hace 5 años que lo vienen detractando, cancelando y arruinándole la vida y tiene que esperar 5 años para que la justicia se expida. Entonces, yo lo que pido es sentido común. Yo, en su momento, lo único que les dije a todos, yo confío en D'Artés, esperen que la justicia se expida. Es lo único que dije. Mirá, la justicia ya en primer término se expidió. ¿Y sabés qué pasó? No hubo una sola persona, una sola persona que tenga autocrítica en este tema. Nadie hizo autocrítica con Juan D'Artés. Nadie. Nadie. Y yo espero de los comunicadores y de todos aquellos que de alguna manera en algún momento dijeron algo que no era atinente, no era prudente, lo hagan. Como así también pretendo que la política no se meta en este tema que es estrictamente judicial. Durante este recorrido, cuando Telma dice... Cuando Telma dice... Durante este largo recorrido, largo, largo, largo recorrido, vitalicio para Juan D'Artés. se metió en la política, opinaron los políticos, interfirieron en la justicia brasilera. Fernando... A Telma Fardín la atendió Daniel Scioli en pleno proceso. Bueno, es el embajador, es el embajador argentino en Brasil con una denunciante de... Donde haya seguridad, donde haya seguridad, no se tiene que interferir, no tiene que interferir la política en la justicia, son poderes diferentes. A ver si empezamos a madurar. No es obvio, porque es lo que pasó, Gustavo. No, está bien, nadie dijo nada. ¿Quiere escuchar a Raquel? Por eso quiero autocrítica. A ver, escuchemos a Raquel. Sí, Raquel. Yo la verdad, sinceramente, protejo claramente a un montón de víctimas y la verdad, esa actitud por parte del abogado de un imputado que acaba, según él, de ser absolutamente absuelto, mi pregunta es, ¿por qué estos gritos y esta violencia, que lo único que imponen a las víctimas es mayor miedo? Entonces, claramente, mi pregunta es, ¿por qué no bajamos la violencia? Y si en realidad usted está contento por haber tenido un satisfactorio fallo, por favor, demuéstrelo y no intimide a las víctimas. Le ruego que basta de intimidar víctimas, como lo hizo durante todo el proceso de Dantés. No estoy observándola, no tengo un monitor. ¿Hay alguna víctima? ¿Hay alguna víctima real? ¿A qué te referís, Fernando? Acá en el piso. O sea, yo pido discusión. No, tal vez en la sala hay alguna víctima de algo. Seguramente, los que nos están mirando, Fernando. No, se me gustaría saber si hay alguna víctima. Seguramente, muchas víctimas están mirando el programa. Entonces, si a usted no les gusta que yo hable con pasión, me tengo que retirar, porque yo soy un apasionado de la palabra. No, yo no lo dije, lo dijo Raquel. Y de la comunicación también. Y me parece... Yo, Fernando, te quiero... Ah, no, Pamela, perdón. No, bueno, son puntos de vista y es el punto de vista de Raquel. Es pasión, doctora. Hay una gran diferencia entre hablar apasionadamente cuando uno, obviamente, quiere exponer una gran y una verdad. Y otra cosa es la violencia. Yo no soy un violento. Jamás he decidido. Justamente, la verdad, hoy como programa de televisión, Fernando, nosotros contamos... ...incurrido en alguna situación de violencia. Contamos la noticia. Lo que sí me parece es que tenemos que hablar con propiedad.